Buenas noches, queridas amigas y amigos, a un nuevo programa de Charlando con Antonella. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, del cual nos sentimos orgullosos todos los uruguayos. Se llama Francisco Fermín. Bienvenido, Francisco Fermín. Yo también me siento orgullosa, como todos los que están atrás de cámaras, nos sentimos orgullosos de tenerte aquí, porque es el primer hombre uruguayo embarazado. ¡Bravo! 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 Tenemos tantas preguntas, Francisco, que hacerte. La primera, hemos escuchado de que tú eres experto en metamorfosis, ¿es cierto? Es cierto, experto. Buenas noches, primero, a todos los presentes, a ti por invitarme a este prestigioso programa que comenzó, perdón, soy una persona muy simpática, este programa que comenzó hace una semana, ¿verdad? Más o menos, sí, hace poco. En fase de prueba, dicen que estamos. Estamos en fase de prueba. ¿Por qué en fase de prueba? Porque queremos ver cómo lo vamos a organizar bien, los entrevistados y todas esas cosas y qué más vamos a incluir. Hoy, por ejemplo, para nosotros eres lo más prestigioso que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? ¿Tú? Tú, porque sos un orgullo. ¿De qué estás hablando tú de Uruguay? Sí, sí, sí. ¿El primer uruguayo embarazado en la historia? Sí, bueno. Creo que es el segundo del mundo, ¿no? Sí, dicen un filipino, ¿puede ser? Hay un filipino primero y tú eres el segundo. Sí, sí, sí. No, en realidad los filipinos dicen que parece que no era verdad. Ah, bueno, si no era verdad, en el record Guiné quedas tú. Sí, sí, sí. No vinieron todavía los del récord, pero sí, sí, sí. No sabían que era tan bien valorado en el Uruguay. Ah, sí. Siempre no me habían valorado. Sí, sí. Pero ahora quedaste embarazado, entonces. Me pegaron, sí. Igual, embarazados me han pegado una patada en el culo también, pero bueno. No lo sabía. Todo bien. Sí, sí, en realidad vengo para la sala. A ver, la parcita, mostrara las cámaras. Mostrara las herramientas acá. Bueno, a ver, mostrara las parcitas. Si quiere esa parcita, viene ese bebé. ¡Ay! ¡Está pateando! ¡Está pateando, compañeritos ahí! ¡Está pateando! ¡Está pateando! ¡Mira, se lo entiende! A ver, yo sé si en la mano es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué será eso que está ahí clateando? No me toque mucho, me viene ataque de pánico. ¡Pero, Francisco! En realidad está bastante en decadencia. Estamos comiendo un poco menos, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo que estoy embarazado yo. Es el primer embarazo que ha trascendido los nueve meses. ¡Silencio! No hace mucho más. Si escucho comentarios allí, espero que no sean obdejas. ¡No, no! Soy una persona, quiero aclarar, muy simpática. Y a veces, de tanta alegría y la simpatía me flora de todos lados, me empiezo a reír que parece como que me riera de usted o de los demás. Pero nada que ver... No, no te preocupes, Francisco. Esa es la forma de ser. Es lindo que seas así. A mí me gusta cómo eres. Sí, bueno, no se prenda mucho. Contanos de la metamorfosis, que nos vas a hablar de ese tema. Bueno, en realidad la metamorfosis... Bueno, gracias por lo del bebé, que en realidad quiero decir, para que todos sepan, que desde los 34 años comenzó a nacer ese bebé y nunca termina de nacer. Es más, me han llegado a decir... Saben que yo trabajaba en un hipermercado muy conocido, no voy a decir cuál, porque de pronto me demandan. Pero yo estaba en seguridad, estaba ahí parado en seguridad y entraban los clientes y no sé por qué se reían en mi cara y me decían, ¿cómo que te tragaste todo el kiosco de revistas? Como que yo me había comido las revistas, una cosa así. Bueno, me parece que era una falta de respeto, pero en realidad hace muchos años que vengo engendrando este hijo y soy, según el récord mundial, estoy en la organización que no hay otros que andan ahí pululando y sacando información, que dicen que soy el único que lleva un hijo durante tantos años y nunca termino de parir. Eso quería aclarar. Seguramente debe ser así porque es la primera vez que escucho esto. Mostrando, y nada, la dama me está mostrando su barriguita, su silueta y un individuo que hace como una puñalada, pero no enfoca en la barriga, enfoca en la vagina. No sé, pero ya, aquella Beatriz está embarazada de ocho meses ya, y para dos meses ya tiene nenes. ¿Están diez y media brujas ustedes? ¿Ustedes pensaron? ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Cómo me dice que soy? ¿Está embarazada la joven que está ahí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Qué sí? Pero no me la barriga. Ella dijo que está de ocho. No va a mentir. ¿Está embarazada, mija? ¿Usted también está embarazada? Me embarazaron, me embarazaron. Me embarazaron. Bueno, bien. Es como nido. Hablemos y cambiemos el tema. Es la metamorfosis. Porque quiero que este programa deis para que yo pueda explayarme y decir todo. Porque soy una persona muy seria, ¿no? Se está reiendo por ahí. No le hagas caso, Francisco. Son unos ignorantes los que se ríen. La metamorfosis. Nada más, no quiero demorar mucho. Dicen, me quiero ir, carteles, me quiero ir. No, pásanse. No tengo mis pasos. Los que no quieran escuchar, que se vayan. Las quiero mostrar. Yo quiero aprender de esto. Hay carteles ahí, carteles. Me quiero ir, pero me metí. Yo quiero aprender qué es la metamorfosis y que va a interesar a muchos de ustedes. Dice ahí que dice, el boleto a 20 pesos. ¿Pero cuándo van a bajar? El boleto, pero no es sueño. Bueno, la metamorfosis. Permítame ver si se los quiero mostrar. ¿Qué es eso? En realidad, ya lo voy a mostrar para que todos lo vean, por favor. Yo hago metamorfosis en la noche. Me lo regalaron. Eso del circo es nuevo. ¿Cómo el circo es el Cutsa? Me lo han regalado. ¿Qué es la marca del circo? A veces me la pongo mala a veces. Por favor, ahí no me hagan repetir silencio. Ahí está al revés. Porque estoy medio... ¿Qué es eso del estudio? Así es. ¿Cómo así? Así, a ver, ahí... Me olvidé porque tengo... Estoy... Tengo un problema mental. A ver, gracias. A ver, gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo te voy a saber? No, mi amor, no hay para ir. ¿Así? ¿Qué es? ¿Un chaleco? La asistente. ¿Se abrocha adelante? Sí. Sí, sí, adelante, se abrocha. Mirá. Es como... No me está botemando. No, 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 no. Es un chaleco. Bueno, un poco, igual. No, en... ¿Qué? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? Ojo, ojo la panza. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, ahora sí, para que vean, porque después no me lo puedo sacar. Qué exigente. Lo quiero apretar al bebé. Bueno, esto, listo, señora conductora. Te quedo un poquito para mostrar. Muchas gracias. ¿Qué hace usted? ¿Me está desvirtiendo? Opa, está, está malociendo. ¿Qué me está haciendo? ¿Me está desvirtiendo? La vengo a ayudar. ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? ¿Por qué? No, como señora. ¿Señora? Sí, es balón, es balón. Sí, soy un hombre. Soy un hombre, por más que yo. La dejamos así, la dejamos. ¿Sabes por qué no pude cerrarlo? Porque tengo los pechos orales. Bueno, a ver, Francisco, cortándose la metamorfosis. Francisco Fermín, soy la misma metamorfosis, conductora, y a todos los que están acá, es porque de noche yo cambio, me transformo, me pinto los labios, me pongo caravanas, me pongo un rulerito acá, un florero, porque a veces no consigo nada para poderme, me pongo un florero, encantado, chiquito. Y entonces salgo por la calle, cambiado. Ya no soy Francisco Fermín, sino que soy Fiorella, cosas así. Entonces, soy experto en la metamorfosis, porque es meta, 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 metamorfosis. Muy interesante. Le da el meta, metamorfosis. Claro, a mí me metan, 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 y a veces yo meta, meta, y con eso, con el metamorfosis. Compré, metamorfosis, que puedo comer. qué bien, ¿eh? Sí, eso por ese lado, hace bastante calor. Bueno, que sirva de ejemplo para muchos uruguayos que en este momento están pasando una situación muy crítica, es un trabajo, un trabajo honesto que hace Francisco Fermín. Sí, aprendan ustedes también, nos trajo una muy buena idea, porque hay muchas crisis en el uruguayo. Pero el meta al recibirlo yo y el meta al darlo, al darlo, me da la posibilidad de metamorfosis. A ver, ¿qué dice ahí el cartel, por favor? Chanta, chanta. Ah, chanta. Pensé que le decían, ¿cómo chanta? No, ¿cómo chanta? Él está haciendo un trabajo digno, está viviendo de eso, está comiendo, tiene que ir a chanta. chanta. Cuánta gente, también tengo un laburo que quiero decir, que no hay nada, chanta es muy parecido a lo que hace el servicio de compañía para personas enfermas o jubilados, que hay muchas compañías que van y acompañan. Sacan el almohadón que tenés en el bus o... Sí, también, es que es natural. Hay personas que, lo dejo por acá, señor, hay personas que acompañan a jubilados y jubilados y los cuidan en sanatorios y para decir, en cementerios también, y después lo voy a comentar. Para hacer macuco, al cementerio. Chorro, también chorro, sí, y quería decirles que, ellos cobran un barro y cuidan, ¿verdad? Entonces un día yo se me ocurrió una idea de hacer cuidados también a personas pero que están en el cementerio. Porque nadie, miren el edad de todo eso, todo el mundo cuida a personas enfermas en los hospitales y que algunos irán al cementerio. ¡Silencio en el estudio! ¡Qué conductora! Con más personalidad. ¿Qué? ¿Qué? Permítame, por favor, explicarle a toda la audiencia, teleaudiencia. Yo presto un servicio que es nuevo a nivel mundial. Yo presto servicios de cuidados a personas que se encuentran en el cementerio con mucho respeto, enterradas en el cementerio. Yo las cuido. Yo las cuido. Me quedo, claro, claro, cuidando. ¿La familia le paga? ¿Te paga la familia? Me tiene que pagar a alguien de la familia. Y no, miren que está muy en boga el incendio de cadáveres en este momento. Es un buen servicio que está haciendo Francisco. Claro, yo lo que hago es simplemente cuidar, en los cementerios me pongo al lado de por ejemplo una tumba pero con todo respeto porque respetar a todos al lado y me quedo ahí cuidando de que nadie pronto entre yo que sé a robar alguna cuestión. Algo así. La rosa. Articular. Las chapitas de brose que ahora las roban. Roban todo. Claro. Le puse el nombre Más Allá Profesional. ¿Qué le puse? Me parece extraordinario. Tiene muy buena mente Francisco para idear ideas. Tiene una mente barra este muchacho. Entonces bueno eso les quería decir y tengo otras profesiones pero como sé que hay gente que se debe ir y quieren apagar las luces de este estudio no les quiero demorar. Huevo está prendido. Su, su, sí, su, sí. Yo te voy a invitar mirá Francisco. Eso es sí, su, sí, su. Cualquier cosa. Francisco si tú me permitís la verdad que me pareces una persona fascinante. Soy pastor también. Ah, también. Son fascinantes las chicos. Bueno, a quién le vamos. Quiero agregar algo. A ver, estudios. ¡Churro! Soy pastor, sí. Churro. 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 Escúcheme, soy pastor. Churro. Churro. Hay un amigo famoso que siempre lo quise decir pero ahora prácticamente es como que lo lleva una empresa crediticia muy importante pero yo siempre escuchaba a esos pastores tan angelicales que decían cuando con mucha fe decían levántate ¿te acordás eso de levántate 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 y anda y siempre vamos a decirlo ¿no? pero soy pastor de una iglesia muy especial también y me gusta orar yo tengo un dios que es especial no es el dios que ustedes pueden ver silencio en el estudio pero no hubo se le va a dar con un quiero decir simplemente para terminar que soy pastor y mi iglesia tiene un dios especial no es el dios que pronto pueden decir el dios yo que sé no es algo especial es un dios especial creo que todos podemos creer en lo que nosotros podemos querer y he notado algo que creo que todos coincidirán cuando yo por ejemplo voy al baño ¿quién no quiere sentarse en el trono? y uno lo que más por ejemplo el hombre o la mujer tal vez sea igual cuando uno va a hacer pipí es el alivio es soltar el pipí ¿verdad? entonces yo he hecho mi devoción un baño espiritual supremo que es el dios baño y a él le rezo y cuando por ejemplo cuando hay personas que me atacan y disculpen lo que voy a decir voy a ser transgresor me dicen andate a cagar andate a cagar yo me siento feliz porque me están mandando con mi dios claro claro muy interesante pero muy interesante no quiero hacer proselitismo religioso yo tengo en casa un montón de compros de 70 unidades porque ¿y oficias misa? ¿o Francisco hace misa? estoy pensando si hubiera la colaboración de este canal oficiar una misa desde el baño para darle hacer honor a Dios baño oficiar podríamos poner por ejemplo un diácono de mi iglesia por ejemplo alguien que quiera colaborar en el bidé y en el guata no me siento yo porque soy el pastor ¿comprenden? podemos hacer alguien en la lluvia la confesión del pecado es en la lluvia se hace pecado muy malo bajo la lluvia de agua fría si el pecado no es tan malo agua necesita y si el pecado prácticamente es cosa de nada agua necesita calentita le damos el jabón para si quiere alguna joven si quiere puede tener el placer de juntar el jabón Francisco y el bautismo Francisco y el bautismo ¿cómo sería? el bautismo sería tendrían que pasar por mi aposento que yo personalmente lo haría al mejor perdón estilo de la hechicera calavera Francisco 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 si un bautismo si dígame ¿vos crees en tu dios? en el si claro ¿en tu dios crees? ¿y por qué me cagas en tu dios? porque es un placer Dios baño dice cágate en mí y yo me cagaré en ti de por vida y bueno estabas Francisco perdón quiero saber porque ahora que empezaste esa nota yo quiero saber más te probé pero no me cagas en tu dios crees tengo que ir a tu dios crees la verdad yo sé que sí es bautismo que tienes que pasar al tu aposento y que pasa en tu aposento cuando vas a bautizar ¿cómo bautizas en tu aposento? bueno es una pregunta bastante íntima porque hay una comunión entre el pastor y la bautizada son las mujeres las que tienen que estar bautizadas ¿por qué? a los hombres discriminación ¿eh? discriminación no, no, no nosotros la travesi también queremos según según la norma de este evangelio a Dios baño dice que los hombres no deben ser bautizados porque ya fueron bautizados de épocas ancestrales conterráneas o sea que ya cuando nacen ya vienen con el bautismo impreso sí ya lo que está a tiempo con el bautismo encima y no se han dado cuenta se lo clavaron de antemano con el bautismo dentro ya lo han propizado con el bautismo dentro entonces porque se llama así clavarlos se llama de antemano o sea que viene clavado entonces ya vienen felices a la tierra pero ¿qué pasa? en el caso mío que soy pastor nunca fui clavado porque ya vine para ser pastor de la iglesia de Dios baño entonces nunca fui clavado nunca jamás en la vida ¿cómo se lo ríen a las mujeres? mentira el bautismo el bautismo de la mujer lo hago ya dijo es muy íntimo ya dijo de forma muy íntima traigo un bautismo un baño un baño maría baño de leche yo fui al baño maría baño de leche leche de muy buena calidad ¿poterizada? a veces sí a veces y se le hace un baño a veces un baño un poquitito de baño otra vez un baño más fluido a veces son como gotitas y le hago una oración especial y luego un masaje yo hago un masaje especial con estas manos que son mágicas un baño hay un masaje perdón especial y la dama luego sale feliz y contenta de haber sido bautizada vestida el masaje la dama a veces vestida si tiene mucho pudor y si no le digo desvístase que mis manos son sagrados bueno nos diremos a todas las chicas que están escuchando a Francisco que quieran probar la nueva religión de Francisco que se acerquen al canal y nosotros conectaremos a todas esas ramas con Francisco para que Francisco las bautice y no se olvide con el embarazo que tiene con ese niño ¿no? podría pasarle si usted me deja el número telefónico mío 5-5-5 capaz lo usted filtra 5-5-5 se filtra y a mi me gustaría que se den directamente para reconocer mi personalidad que es única en el mundo y truchino personalidad y puedo dar mucho trabajo porque tengo ideas maravillosas que abren puertas de trabajo al pueblo uruguayo mi programa te lo se es tuyo es tuyo a todos los vagos si quieren dejar los vagos pueden trabajar las vagas también limpian guatas y yo estoy con mucho gusto de sacar la soledad también sacar la tristeza y abandonar la depresión ¿verdad? y este ¿todo con el bautismo? en parte con el bautismo pero charlando a mi me gusta charlar mucho también Francisco no solo con el bautismo porque termino barrigón y flaco ¿qué? el número de teléfono si ¿qué pasó? los bautismos ¿siempre son en el baño? no ya te dijo que es en el aposento del aposento pero ¿en un cuarto? es claro el aposento es un cuarto muchacho ¿y hay un water ahí? no no tenemos un lugar específico que puede ser el cuarto a veces la mesada de la cocina la pisa del comedor o simplemente puede ser el piso del comedor como lo quieras yo dejo en libertad a la a la amada a la hermana a la hermana a la hermana y mi teléfono para que sepan todos me pueden llamar hasta fin de mes porque se lo cortan me lo van a cortar pero 096 970 363 después si me lo cortan pueden mandarme un correo electrónico a amortotal 9999 arroba hotmail punto com y en caso de que me quede sin internet lo que pueden hacer es cada viernes a las 20 horas hacer una hoguera con una gran humareda siempre en los límites de Montevideo paso carrasco yo veo la gran humareda y entonces corro corro hacia el encuentro de esa gran hoguera y allí es donde nos contactamos de alguna forma prácticamente ya hacemos el bautismo por ahí o en su defecto nos vamos caminando mientras vamos conociéndonos charlando y yo le voy dando la palabra de Dios Baño hasta el parque Rubén y ahí hacemos un bautismo ecológico nada más gracias como bien nos ven bueno yo lo que quiero Francisco te quiero comprometer porque quiero traerte de vuelta a mi programa quiero hablar sobre tus otras profesiones que en cada programa vamos a hacer lo siguiente porque este es un programa de periodo ¿puedo decir algo antes? yo lo que te quiero pedir quiero decir algo más importante bueno di soy pastor y muchas cosas más no tengo novia estoy buscando una mujer que me valore por quien soy por el hombre que soy tenía una novia pero se fue ¿quién te va a agarrar? llanta bueno vos no pero otra mujer capaz que me agarre soy muy bueno para los mimitos me quieren llamar para una novia de pronto que no me toque mucho me tengo hasta aquí y si esa novia no te acepta en el barazo no tiene que aceptar porque ¿cómo es eso? no aceptar los hijos ahí estoy moviendo la boca ahí medio bueno Francisco terminaste de hablar terminaste de hablar Francisco ah ¿qué es eso? terminaste de hablar parame Ana ¿pueden pasar la foto? me vas a mostrar una foto vení por favor mostrárla no vení mostrármela a mí a mí permiso yo soy la conductora ¿qué es esto? cualquier cosa me están haciendo mi programa ¿qué ves? parame pelotita bueno decir me caso mañana me caso mañana pasado pasado me caso ya me case ya esto es una mujer bueno Francisco tú me partí voy a hablar al conductor así por favor pero esto que es una invasión acá es fase de prueba por eso pasa esta cosa si córner se tiene que ir lo que quiero lo que quiero comprometerte Francisco y no me digas que no porque el tono de los barnitos quiero traerte a mi programa y que en cada programa sucesivo tú vengas a visitarnos y nos hables de alguna de las profesiones tuyas pues estaba hablando ya pero quiero decir para que todos escuchen tengo más de 155 profesiones diferentes los voy a sorprender bueno entonces te esperamos Francisco si 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 muchas gracias Francisco trae el padre el padre el nene trae el padre el nene trae el padre el nene trae el padre el nene bueno quiero decirles a todos que hemos tenido extraordinario invitado lo mejor que nos podía pasar Francisco ¿cómo era tu apellido? ¿cómo es? Fermín Fermín Francisco Francisco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!